Nobre patria, tu hermosa bandera La expresión de tu vida nos da Bajo el limpio azul de tu cielo Blanca altura descansa la paz En la lucha tenaz de fecundo labor Con la jeze del hombre la paz Conquistaron tus hijos cabiegos sencillos Eterno prestigio, estima y honor Eterno prestigio, estima y honor Salve el tierra, gentil Salve la madre de amor Cantando como pretende a tu gloria manchar Verás de tu febre, valiente y viril La atusca y la venta, el alma trocar Salve el patria, tu gloria y gocero Salve el patria, tu hermosa bandera Salve el patria, tu hermosa bandera La atusca y la venta, el alma trocar Y la venta, el alma trocar Vamos a hacer esto Salve el patria, y la venta Salve el lion Batria, te loca Salve el patria, el alma trocar